Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com En el día de hoy vamos a ver el uso de este aparatico en la agricultura Sean ustedes bienvenidos Este aparato ahorita se ha puesto muy de moda Porque cada vez que nosotros entramos a algún establecimiento comercial Nos hacen esta labor Y ven el numerito que aparece en esta pantalla Ahorita, en estos momentos, vamos a usar este equipo Para saber la temperatura de las plantas Las cuales están directamente asociadas con el grado de hidratación de la planta Ya que una planta bien hidratada Tiene los estomas abiertos Y ocurre la corriente transpiratoria Quiere decir que la planta saca agua con las raíces del suelo Lo sube por sus haces vasculares, principalmente el silema Y llega hasta los estomas Donde sale En el momento en que sale, refresca la planta Igualito como cuando nosotros sudamos Cuando estamos expuestos al sol O estamos haciendo un ejercicio intenso Nosotros sudamos para refrescar el cuerpo De la misma manera, la planta abre sus estomas Y bota vapor de agua para refrescarse internamente Cuando la planta está convenientemente hidratada Los estomas están abiertos Y la planta refresca y baja su temperatura Ahora, cuando la planta está pasando sed No hay agua suficiente en el suelo La planta como mecanismo de defensa Cierra los estomas Pero al cerrar los estomas Deja de transpirar Y empieza a subir la temperatura de la planta De una manera importante Entonces eso es lo que le vamos a mostrar a continuación Ok, aquí estamos viendo Una planta que está deshidratada Está mostrando claros síntomas de falta de agua Está haciendo el sol bien intenso hace rato Entonces cuando la planta está así Con las hojas dormidas por falta de agua Está sufriendo por falta de agua suficiente La reacción de supervivencia de la planta Es cerrar los estomas Entonces cuando cierra los estomas Deja de salir vapor de agua Y esa era la forma Cuando se evaporaba el vapor Que iba saliendo por los estomas Que se muestra el El enfriamiento de la planta Y eso hace el funcionamiento De muchas actividades fisiológicas Dentro de la planta Entonces fíjense Aquí si nosotros medimos la temperatura Conseguimos que da 36.8 Vamos a agarrar esta otra hoja 38 grados centígrados Vemos esta otra hoja 35.4 Esta que está sufriendo bastante Por falta de agua 41.9 Fíjense Vamos a ver esta otra 40.4 Se ven los números ¿Verdad? Sí Esta es 41.9 Entonces la temperatura Sube de una manera importante Vamos a ver la maracuyá La maracuyá está marcando 36.9 Vamos a ver la faciolo La caraota Déjalo un momento ahí 35 la caraota Ok Vamos a ver esta caraota Que está aquí en esta zona Donde se ve que hay más falta de agua 36.2 Ok Entonces ya hemos visto Cómo se ha comportado La planta en distintos sitios Vamos a ver esta otra maracuyá Déjalo un momento ahí Para que enfoque Ok Marcó 35 Ok Ahora Vamos a voltearnos Y vamos a ver Estas plantas Que están mejor hidratadas Aquí en los goteros Probablemente estén funcionando Sin ningún problema Y entonces elegimos igual Una hoja que está al sol Fíjense que la temperatura 33.7 Miren ve T40-41 T40-41 34 grados Ok Entonces El hecho de que Aquí los estomas Si están abiertos La planta Si se está refrescando Entonces La temperatura Es igual Ve 36 grados Tiene que ser siempre Expuestas al sol 34.7 Entonces Mientras la planta Está mejor hidratada Ve 33.2 Mientras la planta Esté mejor hidratada Así como se ve en esto Este Vamos a tener Unas temperaturas Más bajas Porque están abiertos Los estomas Está ocurriendo la evaporación Y está bajando La temperatura Vamos a ver La maracuyá La maracuyá La maracuyá Marca 36.2 La maracuyá Tiene una ventaja Sobre el maíz Y sobre el afaciolo Es que la maracuyá Profundiza Más las raíces Que los otros cultivos Entonces por eso Puede conseguir agua Donde los otros no consiguen Fernando Eso quiere decir Que con la temperatura Podemos saber Si la planta Tiene agua O no tiene agua ¿Verdad? Si Aparte de ese aparato ¿Qué otra opción tenemos También para medir la temperatura O ver la temperatura? No La técnica normal De hecho Esto lo que estamos haciendo En este experimento A raíz de Este El problema Que está ocurriendo A nivel mundial Donde cada vez Que uno entra En un establecimiento A uno le mide La temperatura Con este tipo de aparato Lo que estamos haciendo En forma diferente Es usar este equipo Para medir la temperatura De la soja Pero este es un procedimiento El mismo principio Radiación infrarroja Que utilizan los satélites Para medir la temperatura De la superficie De la tierra Y con eso Se calcula El índice normalizado De vegetación Que es un índice Que permite saber La salud Y la productividad De las plantas Que nosotros Venimos utilizando Regularmente Cuando estamos haciendo Los estudios De variabilidad espacial O de comportamiento De los cultivos Eso lo hacemos Ya regularmente Vía satélite Lo que es la primera Vez que lo hacemos Cerca de la planta Con un aparato Tan sencillo Que ahorita lo hay En todos lados Gracias a una consecuencia Favorable Del gran problema Que estamos pasando En un cañón Y bueno Y así Explicándoles Cómo es la relación Entre la temperatura Y la Y la expresión Del estrés hídrico Con las plantas Así termina Otro video más Del canal De agrotecnologiatropical.com Los invitamos A seguir viendo Otros videos De nuestro canal Y a suscribirse A mí mismo Así como Dale a la campanita Para ser informados Cada vez que subamos Un nuevo video Para ustedes Muchas gracias